¡Jamás! Los patos son muy diferentes de los gansos. Los patos son lindas aves semiacuáticas que producen un hermoso sonido. Los gansos son la maldad emplumada, que no te engañen sus estilizados cuellos. Pueden ser más peligrosos que un perro rabioso. SCP-3-Gansos-Canadienses El 2351 es la designación grupal de tres especímenes adultos hembra de Brantacanadiensis, comúnmente denominados como gansos de Canadá. Tales especímenes, designados como 2351-1, 2 y 3 por orden de captura, no exhiben anormalidades conductuales y físicamente parecen indistinguibles a los gansos canadienses normales, salvo por su efecto sobre los observadores humanos. Toda persona que perciba visualmente un ejemplar del 2351 experimentará una compulsión por imitar las vocalizaciones de esta especie de gansos. Continuando dicha conducta, mientras mantenga contacto visual. Las imágenes y las grabaciones visuales del 2351 no poseen este efecto. El mecanismo detrás de la naturaleza anómala del 2351 todavía debe ser determinado. Los sujetos, incluyendo aquellos que fueron concientizados sobre las propiedades anormales del 2351, percibirán su conducta como voluntaria, afirmando que sus acciones fueron llevadas a cabo por diversión personal. Los individuos afectados demuestran un incremento en la moral tras la exposición con el 2351. El 2351-1 y-2 fueron capturados en Nueva York entre las fechas del 3 y 8 de julio del 2015, mientras que el 2351-3 fue capturado en Albania, Nueva York, el 12 de julio del 2015. Anexo Durante la captura del 2351-3, un mensaje fue encontrado en su pata derecha. El mensaje decía Hepatitis B, 780.000 Hepatitis A, 350.000 Fiebre tifoidea, 200.000 Sarampión, 145.000 Dibujo rudimentario de lo que parece ser un lagarto grande, 129 Contorno de una figura humanoide con una cabeza desproporcionadamente grande, 14 Dibujo detallado hecho con lápiz de tres gansos canadienses, 0 ¿Are we cool yet? Soy Ho, su narrador, y los espero en la siguiente lectura Y es hora de mandar los saludos, un saludo para Soar Salgado Torres, para Belén Villegas, para El Carnes, para Kuro Tenshi, Christopher Martínez, Saeed Martínez y Ricky Groh, muchas gracias a todos por compartir mis videos, no olviden que si quieren un saludo deben dar like y compartir la publicación en Facebook, y nos vemos en la siguiente lectura.